Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. En las últimas horas una noticia se ha hecho viral, la cual ha generado bastante polémica y hasta ha producido ataques en las redes sociales contra uno de los youtubers más importantes no solo de México, sino de todo el mundo. Estoy hablando de nada más y nada menos que Luisito Comunica. Y es que Luisito es acusado de tratar muy mal a sus fans, sí, las personas que lo siguen y lo apoyan. Todo producido por un incidente que pasó hace poco tiempo. Y es que algunos medios han tomado la noticia y la han explicado de esta manera. Como el siguiente periódico digital, el cual dice lo siguiente. Luisito Comunica desaira a un tabasqueño. El paso de Luisito Comunica por Tabasco dejó un corazón roto. El del estudiante universitario Rubén Gómez, a quien el influencer desairó. Resulta que al joven universitario le encargaron realizar una entrevista a algún famoso celebridad. Y Rubén optó por hacer la entrevista a su ídolo, Luisito Comunique. Aprovechando que había anunciado que estaba a punto de aterrizar en Villahermosa. Para lograr su cometido, el estudiante le envió mensajes privados al influencer para hacerle la petición. Sin obtener respuesta alguna. Por lo que decidió abordarlo en el aeropuerto. Pero al acercarse a Luisito y pedirle la entrevista, el tajantemente le dijo. La neta, no me interesa tu entrevista carnal. Ni por videollamada. Sale, te cuidas, hasta luego carnal. La actitud del youtuber decepcionó mucho al joven tabasqueño. Quien a través de sus redes sociales contó el mal momento que vivió. Si, esto es lo que dice la note. Tras esto, los comentarios en contra de Luisitos salieron a relucir. Y fueron bastante duros con él. Como los siguientes. Eso le pasa por *** a otro ***. ¿Y quién es ese güey? Engrandecen a cualquier *** que hable estupideces. Merecido por Lambiscón. Lección aprendida para todos. Está bien por ***. Porque bien pudiera entrevistar a un ingeniero, arquitecto o algo por el estilo en la CEMIC o en su respectivo colegio. Y ver que nuevas propuestas o tecnologías se estaban implementando en sus respectivas áreas. Pero se van con el primer *** que hacen famoso por decir ***. Sí, son comentarios bastante duros que tengo que censurar porque no son aptos para todo público. Bueno, todo empezó cuando Luisito comuniqué junto con Dominguero, quienes otro famoso youtuber, tomaron un vuelo hacia Villahermosa, Tabasco. Ya que después de ahí se irían a Chiapas a visitar unas ruinas. Algunos de los fans de Luisito que viven en Tabasco se enteraron que él iba a llegar a Villahermosa. Y bueno, fueron a conocer a Luisito. Pero tan solo unas horas después se hizo viral un video en las redes sociales donde uno de esos chicos que fue a ver a Luisito contó que se le acercó al rey Palomo. Y le empezó a comentar que quería hacerle una entrevista para su escuela. Y que al principio todo parecía bien. Pero que luego Luisito le dijo en voz baja La neta carnal, no me interesa tu entrevista. Ni por videollamada. Pero que Luisito lo había dicho en voz bajita. Para que solo ese chico lo escuchara y nadie más. Y luego de eso Luisito había dicho en voz alta Sale, te cuidas. Hasta luego carnalito. Me dice en voz baja, me dice en voz baja La neta carnal, no me interesa tu entrevista ni por videollamada. Pero o sea, lo dijo en voz bajita nada más para que yo lo escuchara. Y empezó a decir en alto Este, sale, te me cuidas. Hasta luego carnal. Ese sería el video que se había hecho viral. Sobre todo gracias a lo que compartió una cuenta llamada ArrobaNXY Sobre todo gracias a una publicación. La cual venía acompañada con un duro comentario. Y es que se decía Güey, al chile Luisito es un asco de persona. Y una vez más lo compruebo. No sé qué les puede gustar. Y sería a partir de ahí que explotó todo. A favor y en contra de Luisito. Esto llegó a tal nivel Que el joven del video Decidió hacer un hilo en Twitter Aclararé algunas cosas Sobre lo de Luisito comunique. Número 1 A Luisito ya llevaba meses tratando de contactarlo. Hice todo lo posible para tener su atención. Y no lo logré. Número 2 En el aeropuerto Solo veíamos 5 personas pendientes de Luisito. No había más, no habían menos. Número 3 De los 5 yo era uno Y los otros restantes Eran unos chavos que venían en grupo. Le hicieron guardia a Luisito mientras rentaba el auto. Yo lo esperé sentado en las bancas del Subway Para no causar exactamente eso. Acoso. Número 4 Le expliqué que no era una entrevista formal. Por lo cual podía hacer una videollamada Y cuando él tuviera tiempo. Número 5 Yo entiendo que sea una persona ocupada. Famosa. Lo único que buscaba ese día Era poder entablar la situación. Número 6 Es un proyecto de mi universidad. No es publicidad Ni tampoco tengo un canal de YouTube. Número 7 Y último Yo no me viralicé por mi cuenta. Amigos míos grabaron mis historias Y las subieron a sus cuentas. Otras páginas igual. Etcétera. Yo jamás pedí ser famoso Ni mucho menos causar un boicot Ante Luisito Comunique. Ahora bien Tras esta polémica Luisito no ha respondido nada. Eso sí Ha subido historias De cómo comparte con sus fans En este viaje. De esta manera podemos comprender Lo que sucedió realmente. Pero de esto vale la pena Hacer varias reflexiones. En primer lugar Actualmente Aunque existe un gran aprecio Hacia varios YouTubers E influencers de otras redes sociales Ya sea Facebook, Twitter o Instagram Y son seguidos por millones de personas A la vez También existe un gran odio Hacia ellos. ¿Por qué? Bueno Porque en los últimos años Varios YouTubers E influencers Se han visto envueltos En muchas polémicas. Pero seamos claros No son todos. Además Aunque cuando la gente Escucha el término YouTuber Piensa en un chico nini Que no estudia ni trabaja Haciendo videitos Chistositos y tontos. Incluso vulgares y grotescos No es así la realidad. Existen millones de personas En YouTube Haciendo videos de todo tipo de cosas Desde temas científicos Hasta tutoriales increíbles. Incluso hay cosas Que parecen muy fáciles Pero no lo son. Y gracias a YouTubers Que han hecho tutoriales Sobre cómo hacerlas Nos sacan realmente de un apuro. Como por ejemplo Cómo hacer una comida O cómo arreglar un baño descompuesto. Sí Un YouTuber Es más que alguien diciendo tonterías. Ahora bien En el caso de Luisito Comunica Realmente Él está en donde está Gracias a su gran trabajo. Y su contenido Es muy entretenido Y de calidad. Y es que desde su particular Punto de vista Muestra cosas geniales De este mundo. Eso sí Tal vez no les guste a todos Pero seamos claros Realmente el trabajo De Luisito Comunica Es de calidad. Además Aunque se le ha visto envuelto En varias polémicas Sobre todo últimamente Desde Chernobyl Lo que pasó con su expareja La Chule Y la búsqueda de Sergio Ramírez Realmente Luisito Siempre se ha manejado Muy respetuoso Y simplemente prefiere No hacer las cosas más grandes O pelearse con nadie. Bueno Mínimo no en público. Es así que yo en lo personal Admiro bastante Esa parte de Luisito Comunica Ya que él sabe manejar Muy bien su carrera Porque recordemos que en su trabajo La imagen Si importa Y es que reflexionemos ¿Cuántos youtubers Han caído en desgracia Y han generado El odio a las personas Solo por haber hecho Un mal comentario? Ahora bien Hay que dejar algo muy en claro Nunca Pero nunca Hay que volver una persona Una leyenda Eso no es conveniente Ya sea un artista Cantante Youtuber Líder religioso Líder político Etcétera Y es que nadie Absolutamente nadie Es perfecto Todos tenemos nuestras fallas Incluso nuestros amigos Familia Maestros Y hasta nosotros mismos Ahora vayamos sobre todo En este caso de Luisito Comunica Y de esto de que se le acusa De que maltrató a un fan Para empezar Es verdad que el chico Tiene derecho de contar Su experiencia con Luisito Y no sentirse a gusto con ella Pero a la vez Luisito Comunica Tiene el derecho De decir que no desea Una entrevista Tal vez la respuesta de Luisito Fue bastante coloquial Pero para empezar No sabemos si tal cual Dijo Lo que dicen que dijo Pero aunque lo haya dicho así Simplemente Luisito Dijo la verdad Que no le interesa Una entrevista Si fue frío Pero fue honesto Obviamente Si nos ponemos En el lugar del chico Pues es lógico Que nos sintamos decepcionados Ya que realmente Queremos hacer esa entrevista Y no nos la dan Y eso que hemos hecho Un esfuerzo Para poder conseguirla Pero por otra parte Si nos ponemos En el lugar de Luisito Comunica Él también tiene la razón Si él no desea Dar una entrevista Simplemente No la da Tal vez estaba cansado Apurado Se sentía mal Quería ir al baño Estaba preocupado Sentido Molesto O simplemente No estaba de humor Y realmente Luisito Tiene todo el derecho Aún así quiero terminar con esto Yo creo que el caso de Luisito Y el chico de la entrevista Debe de servir de aprendizaje Para todos los que estamos En los reflectores Y salimos en algún medio Ya sea tradicional o electrónico Y en especial Los youtubers Ya que cualquier cosa Que podamos decir Se puede tomar a mal Así que debemos de ser Extremadamente cuidadosos Con lo que decimos Y lo que actuamos Ya que en esta época En la cual vivimos Cualquier comentario Se puede tomar a mal Y te puede llevar Al infierno Ahora bien Si tú crees Que este comentario Luisito Lo están haciendo Bastante grande Dale like a este video Quiero saber Qué piensas Ahora sí Yo me despido Antes de irme Te invito a que conozcas Mi canal de misterio Y horror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye